Muy buenos días, tengan todos ustedes, señor presidente del Consejo de Ministros, señor secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, ministras, ministros, señores, señora representante de los partidos políticos, representante de las instituciones y organizaciones de la sociedad civil, representante del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, amigas y amigos todos. Cuando a inicios de los años 2000 el Acuerdo Nacional incorporó a diversos actores, como la sociedad civil, los partidos y el Estado, lo hizo para delinear sobre la base del diálogo y el consenso una hoja de ruta con las políticas que debe seguir el país para afianzar su crecimiento, el progreso y el bienestar de todos los peruanos. En los años siguientes han sido importantes los esfuerzos desplegados por este foro para impulsar acciones a favor del desarrollo del Perú. El crecimiento de la economía, la apertura de mercados, el aumento de los niveles de exportaciones, la reducción de la pobreza, entre otros, constituye una muestra de esa labor. Por eso al iniciar la sesión número 127 del Acuerdo Nacional debemos reconocer los avances logrados en estos años, porque tenemos claro que las políticas de Estado van más allá de los gobiernos y porque de eso depende que se alcancen las grandes metas establecidas. El escenario y los retos que afrontamos hoy no son los mismos de los años 2000. El Perú y el mundo han cambiado. En aquel momento la prioridad era el crecimiento económico, hoy el desafío va más allá, se trata de promover crecimiento económico, claro, pero que sea equitativo, competitivo y sostenible. En el pasado, hace sólo dos décadas, la democracia era entendida como el sistema que permitía a la población elegir periódicamente a sus autoridades, hoy ya no es suficiente, se trata de construir instituciones y partidos políticos sólidos, representativos y legítimos y una ciudadanía empoderada con capacidad para fiscalizar y criticar a sus representantes. Algunos sectores se han venido preguntando respecto a cuál será nuestro futuro, después de este periodo en el que el país y sus instituciones han sido puestos a prueba por un mal endémico como la corrupción, que ha trastocado las bases de nuestro Estado. La pregunta que corresponde a hacerse más bien es, ¿puede nuestro país desarrollarse en esta etapa sin combatir la corrupción?, lo he dicho en reiteradas oportunidades, que según cálculos establecidos por instituciones independientes, la corrupción se lleva al año más de 10 mil millones de soles, dinero que puede emplearse en obras de agua potable, en escuelas, postas médicas, comisarías, en favor de los más pobres. Estas son las razones por las que agradezco al Acuerdo Nacional y al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo por permitirnos en esta oportunidad poner sobre la mesa un asunto crucial como es la igualdad, el desarrollo humano y la equidad. Si existen hoy dos temas de amplio consenso en el Perú, son la lucha por la igualdad y el combate a la corrupción. Estos dos temas están en la agenda nacional, en el discurso de los políticos, en el discurso de los candidatos, en los medios de comunicación, en las redes sociales, las encuestas, los debates y en los hogares. Esto constituye un logro importante porque no hay forma de construir una sociedad más justa e igualitaria si la mayoría de peruanos y peruanas no creen ni apuestan por este objetivo. No hay forma de erradicar la corrupción sin que exista verdadera conciencia colectiva sobre lo dañino y pernicioso que es este flagelo. Por ello, considero que la presentación del informe de desarrollo humano no puede ser más oportuna en circunstancias en que América del Sur, considerada hasta hace poco una región estable y creciente, ha sido sacudida por protestas de ciudadanos que exigen mejores condiciones de vida, oportunidades y mayores niveles de representación. También lo hemos dicho, el Perú no está ajeno a situaciones de esta naturaleza, precisamente por ello tenemos que destacar que nuestro país ha logrado importantes avances en el informe de desarrollo humano de Naciones Unidas que en breve se presentará. El Perú ha escalado siete posiciones en el ranking y se ha ubicado en el puesto 82 de 189 países del mundo. El 2003, cuando se iniciaba el acuerdo nacional, nuestro país obtuvo un índice de desarrollo humano de 0.36. Hoy tenemos un puntaje de 0.58, siendo cero lo más bajo y uno lo más alto. Esta evaluación es importante porque el índice de desarrollo humano toma en cuenta aspectos fundamentales para el desarrollo como son la educación, la salud y el ingreso económico. De acuerdo al informe, sube la expectativa de vida de los peruanos, mejora el promedio de años de estudio en los colegios y aumenta el ingreso promedio por persona. Pero este mes también se hicieron públicos los resultados de otra prueba que tienen relación con el índice de desarrollo humano, referida a la educación, la prueba de PISA que ubicó al Perú entre los siete países evaluados que lograron los mejores resultados de crecimiento en los periodos evaluados. Los estudiantes de 15 años de secundaria evaluados en el Perú aumentaron tres puntos en lectura, siete puntos en ciencia y trece puntos en matemáticas. Estos resultados son positivos, pero somos conscientes que hay mucho por hacer aún. Nuestro país ha experimentado un progreso sostenido en su desarrollo humano. Sin embargo, la mejora se ha concentrado principalmente en la costa, en Lima y en grandes centros urbanos del país. Como señala el propio informe de Naciones Unidas, la sierra y amplias zonas de la Amazonía aún registran grandes brechas sociales y se encuentran al margen del desarrollo y la prosperidad. Conscientes de este desafío, en estos últimos 20 meses que estamos a cargo del gobierno, hemos aprobado un conjunto de medidas económicas, productivas, de infraestructura, sociales e institucionales con el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Cuando hablamos de desigualdad, no solamente nos referimos a la desigualdad económica entre ciudadanos del sector y nivel económico, socioeconómico A, respecto a los peruanos, de niveles socioeconómicos D o E, nos referimos también a la desigualdad entre los que tienen acceso a la salud y los que no tienen acceso a la salud. Muchas veces objetamos y reclamamos por la falta de eficiencia de un servicio de salud público que estamos empeñados en mejorar, pero nos olvidamos que 4.800.000 peruanos no tienen acceso a ningún tipo de salud, no tienen ningún seguro. Y estamos trabajando por la salud universal, por la venta obligatoria de medicamentos genéricos en todas las farmacias. Cuando hablamos de cobertura de agua y saneamiento, vemos que el 95% de la zona urbana del Perú tiene acceso a agua potable, y en la zona rural sólo el 74%, pero con una gran diferencia. En las zonas urbanas, cuando uno en su vivienda abre el grifo, sale agua potable. En las zonas rurales, cuando uno abre, es agua entubada porque no hay plantas de tratamiento, es el agua que se toma el río y que se conduce a los centros rurales. Esa desigualdad tenemos que corregirla, si queremos realmente atacar y combatir la anemia. Tenemos grandes zonas productivas agrícolas en el Perú, pero no pueden mejorar su nivel de vida porque no tienen acceso a los mercados por falta de carreteras. Las carreteras físicas, pavimentadas, con asfalto, pero también la carretera digital actual de la modernidad a través de la red dorsal de fibra óptima. Para el 2021, la meta es que más de cuatro millones de peruanos de las zonas rurales y más alejadas tienen que estar conectadas a la fibra óptica, a la Internet, para que la salud, la educación, la seguridad mejoren de manera significativa. Integrantes del Acuerdo Nacional, los resultados del Índice de Desarrollo Humano y PISA muestran que avanzamos. Eso no se puede negar, pero somos conscientes que tenemos un largo camino por recorrer si de verdad queremos construir un país más justo, equitativo y sostenible. De nada servirán estos resultados si no existen políticas públicas que den continuidad a las acciones y avancemos rápidamente en el cierre de brechas. De nada servirá, sobre todo, si no existe un compromiso firme y decidido de los diferentes actores. Por ello, hoy quiero convocar a los sectores aquí representados y a todo el país a llevar a la realidad de los hechos el consenso al que hice referencia hace unos instantes en favor del crecimiento económico, pero un crecimiento con igualdad que dé bienestar a todos los peruanos. Llevar a la realidad implica poner los intereses del país por encima de los intereses particulares, implica actuar con verdadera capacidad de enmienda y pensando en los más pobres, implica respetar la voluntad del pueblo. En suma, trabajemos juntos para poner, como estamos seguros todos queremos, el Perú primero. Gobierno del Perú. El Perú primero.